Muchas gracias. Esto no te lo cuentan cuando te cuentan el negocio. Y es lo que realmente vale la pena. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, uno a medida que va construyendo esto, y cuando yo veo en lleno y nos invitan a diferentes lugares, uno se da cuenta que qué bacano que siempre haya espacio, siempre haya lugar, siempre haya hora para seguir soñando. Nosotros como artistas defendemos los sueños. Y en este proyecto encontramos el soporte para hacerlo realidad. Vamos a contar ahora de dónde venimos. Porque es el momento en el que uno se identifica de alguna manera, y en el caso mío desmitifica un poquito lo que es todo el proceso que uno lleva como ser humano y como artista. Como se me ha dado cuenta por algunas jotas, yo soy de Cali. Yo, el 31 de mayo de 1983, en el Hospital Universitario del Valle, faltando un cuarto para las 6 de la mañana, nació un niño divino. O sea, era hermoso. Era como que uno entraba a la sala y se iluminaba esa parte de ahí, ¿sí? Destinado al éxito. O sea, súper dotado, intelectualmente hablando, ¿no? En la cama de al lado estaba yo. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo soy de Strato 2 en Cali. Yo estudié en 5 colegios diferentes, todos públicos. Yo me encendía con mis compañeros, con el compás a la jalida. ¿Sí? Si alguien conoce Cali, mis barrios eran Cali Mío, Petecuy, San Luis, San Luisito, todo eso. O sea, a Petecuy, para que sepan, decían Petebala, Petiatraco, Petre... Todo. Yo me crié en ese mundo, casas casi a las orillas del caño. Y yo me di cuenta a los 8 años que yo era pobre. Durante los 7 años y 11 meses y 29 días, yo no sabía eso. Porque como decía Roberto Gómez Bolaños, éramos pobres pero no nos dábamos cuenta porque éramos felices. Éramos niños. A los 8 años, yo empiezo a estudiar actuación. Y yo me di cuenta que yo era pobre porque yo fui a la academia del grupo Nietzsche a estudiar actuación. Ellos abrieron una academia de actuación. Y esos Nietzsche llegaban en unos carros. O sea, una locura. Y yo me asomaba así por la ventanita que quedaba ahí como en el lobby. Y yo veía esos Nietzsche bajar, unas zapatillas, una locura. ¿Sí? Y yo dije, yo no tengo eso. Mi papá tampoco. Y entonces dije, ay, ¿verdad que a todo el mundo le daban plata para el descanso y a mí no? Todos se podían comprar las arepas y yo no. Y entonces, desde los 8 años yo estuve estudiando actuación. O sea, yo llevo 23 años estudiando actuación. Y no pienso parar sino hasta que tenga 130. Porque un actor nunca deja de crecer. Igual que el ser humano. Igual que el empresario dentro de este negocio. ¿Sí? Y llevo 19 años actuando porque a los 12 años empecé a actuar. Pero a los 8 años a mi papá lo traslada. Mi papá era vendedor de enciclopedias puerta a puerta. Porque estudié en 5 colegios diferentes. Porque a mi papá lo trasladaban de zona. Y entonces él prefería trasladar a toda su familia a esa zona. Para ahorrarse el almuerzo de él. El transporte para el colegio. ¿Sí? Entonces él prefería trasladar. Entonces, claro, el colegio del barrio ahí nos metía. A mi hermana y a mí. Y a los, siendo así vendedores de enciclopedias puerta a puerta. A mi papá lo ascienden a ser gerente regional. De la editorial Planeta. Y llegamos a una casa de 5 habitaciones. Garaje. Jardín ante jardín. Habitación de empleada. No teníamos empleada, pero había habitación. Baño de empleada. Tampoco había carro, pero estaba el garaje. Y yo dije, ve, como que sí podemos estar mejor. Ahora sí, soy un niche. ¿Sí? Y era bacanísimo. Porque mi papá tenía su oficina. En ese tiempo no habían computadores. Sino que en ese tiempo había... Lo más chic en una oficina eran las máquinas de escribir eléctricas. ¡Ja! Eso era una locura. Y uno escribía. Después le daba enterín. Era una chimba. Me siento viejo. Ok. Y entonces... Y entonces como que dije, bueno, ahora sí somos millones. Mire, nuestra situación era tan interesante que yo tengo una foto. No las trajimos las fotos porque las queremos dejar para otro momento, de verdad. Pero yo tengo una foto donde mi familia abrió la nevera. Está mi mamá, mi hermana mayor, mi hermana menor. Y yo alrededor de la nevera. La nevera está abierta. Mi mamá quería tomar esa foto porque era la primera vez que la nevera estaba llena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Y la primera vez. Esa ilusión, esa fantasía o esa vida o esa realidad duró un año. Mi papá lo echaron. Y en ese momento yo no me preguntan... O sea, no sé. Si me preguntan, no sé por qué lo echaron. Fue algo que se prohibió en la casa hablar. Así era el dolor que él sentía. Lo echan y obviamente vuelve el perro arrepentido a Cali. Y vuelve el perro arrepentido a Cali y a mi papá. Y entonces yo dije, no, como que sí vamos a ser pobres. Yo tenía nueve años. Y mi papá intenta comprar un apartamento como lo hemos intentado comprar todos los colombianos. A cuotas por quince años. En el barrio Calimío. Miren, el barrio Calimío es el último barrio que queda antes del río Cauca. O sea, usted si va caminando hacia Palmira, Calimío pasa... Yo bañaba en el Cauca. Yo me pasé el Cauca. Y es que me acuerdo de esas caminadas que yo hacía increíble. Y entonces, se cuelga con las cuotas y nos quitan el apartamento. Apareció el verdadero dueño del apartamento. La escena cinematográficamente hablando es divina. Cinematográficamente hablando. Porque llega una señora y dos señores con una lista y empiezan a mirar qué cosas hay de valor en tu casa. Para ver si lo que tienes en tu casa alcanza a cubrir lo que esa persona debe. Y si no lo debes... Mi mamá me tenía a mi hermana de un brazo y a mí de otro brazo así, llorando. Mi papá no estaba. Y diciendo que no le quitarán el apartamento. Eso es una escena divina. Humanamente no es tan chévere. Pero es una escena cinematográficamente hermosa. Nos quitan el apartamento y yo ahí sí dije, sí. Somos pobres. Y me voy... Pasa mi infancia normal. Yo intento seguir estudiando actuación. Estoy en un colegio público industrial. Técnico industrial. Se llamaba Instituto Técnico Industrial Pedro Antonio Molina. O bueno, se llama. Y yo a los 12 años hago mi primer seriado para el canal regional Telepacífico. Y yo pasé de ser el niño pobre a ser el niño rico del salón. Porque yo me ganaba 10 mil pesos el capítulo. A los 12 años ningún compañero se ganaba 10 mil pesos. O sea, yo era el que ahora le gastaba la arepa a los compañeros. Duró 8 meses el proyecto. Se acabó. Y yo dije... Como que si vamos a hacer... Ay, Dios mío. Sigo mi proceso de la escuela, del colegio, del bachillerato. Yo sentía la pasión por la actuación, pero todavía no sabía si iba a poder hacer eso. Porque si tú le dices a un chico de Strato 2 en Cali, aletosísimo, hincha de la América de Cali. Recuerdo que la profesora de gestión empresarial, que curiosamente nos daba dibujo técnico. Nos dice... Bueno, cada uno se va a levantar y va a decir que va a estudiar de aquí en adelante porque ya casi se van a graduar, niños. Y entonces dentro de los 17, 18 años en ese momento, de esa zona era yo voy a estudiar en el SENA. Yo voy a ser técnico en el SENA. Yo voy a estudiar ingeniería química, pero pues en una universidad pública y yo no sé qué. Bueno, alguno que otro sábado decía yo voy a estudiar medicina, un ascuantor. Y todo el salón se cagó de la risa. Incluía a la profesora. Y me dice, ay Roger, tan bobo. ¿Por qué no estudié algo serio? Y yo, como ya llevaba 8 años, casi, tal vez un poco más, 9 años de proceso educativo actoral, le dije, profesora, en mi vida he visto algo más serio que la actuación. Y me fui a Bogotá a estudiar actuación, detrás del sueño. Yo soy sobrino de uno de los actores más importantes en este momento de Colombia. Y mucha gente cree que él tuvo que ver para que yo hiciera, o que estuviera en televisión, porque habían dicho que eso era rosca. Que uno está ahí como por rosca. ¿No? Yo no voy a decir quién es mi tío, pero está protagonizado. Y el capo 3, entonces mira, mira lo interesante. Me voy a adelantar un poquito, me voy a atrasar un poquito, ¿por qué? Porque a mí en el colegio me habían educado para ser obrero. Técnico industrial, papi, el SENA. Para ser obrero. ¿Sí? O sea, yo iba a trabajar desde abajo para alguien más, porque era lo que yo conocía, y lo que en ese aspecto parecía. Pero cuando yo llego a Bogotá, mi tío no era en ese momento lo que es ahora, porque te estoy hablando de hace más o menos unos 14 años, ¿sí? Pero él ya vivía en una casa campestre en Chía, que es a las afueras de Bogotá, 10 casas en conjunto cerrado, cancha de tenis en polvo de ladrillo. La casa no era de él, era arrendada. Pero era una casa de dos plantas gigante. El tenis, yo había visto que el tenis era como un deporte para ricos, ¿no? Y mi tío tenía una Ford Explorer blanca. Y yo dije, ese man viene de donde vengo yo. Como que sí hay posibilidades de salir adelante. Paralelo a eso. Mientras tanto, en Bogotá, 5 años después, nacía una mujer preciosa. Esta sí era iluminada a la sala. Los ojos alentaban toda la sala. ¿Sí? Y estaban haciendo el 1 de octubre de 1988, Laura Margarita González. Gracias. Bueno, mi historia es un poquito diferente a la de Roger. Yo nazco en una familia de clase media, normal. Media alta. Bueno, media alta. Mis papás ambos son maestros, son profesores. Y gracias a eso, pues, yo estudio en uno de los mejores colegios de Bogotá. No porque realmente tuviera el dinero para pagarlo, sino porque mi papá trabaja ahí. Y pues como mi papá trabajaba ahí, obviamente le daban beneficios para sus hijos, le daban beca y le daban, pues, ayudas económicas. Entonces, por eso terminó estudiando, pues, en uno de los mejores colegios de Bogotá. Paralelo a eso, mi papá es ingeniero de sistemas. Pero toda la vida desarrolló la música como hobby. Fue de esas personas que no fue capaz de estudiar lo que realmente le apasionaba, que era la música. Porque obviamente en ese tiempo, pues, estudiar música era terrible. Era de vagos, de marihuaneros, de bohemios. Y obviamente, pues, mis abuelitos no iban a permitir que, pues, mi papá estudiara música. Entonces, él decidió no estudiar música, decidió eso por la ingeniería de sistemas. ¿Dije industrial? De sistemas. Ingeniería de sistemas. Él siempre le ha gustado mucho la docencia, enseñar, la pasión de él es enseñarle a otras personas. Pero él nunca pudo dejar de lado la música y su pasión. Entonces, siempre la hizo como hobby. Siempre tuvo coros, siempre armó grupos. Y por eso, yo desde que tengo memoria, desde los tres años de que puedo medio hablar, estoy parada en un escenario cantando con él. En todos los coros, en las misas, en todo lo que él me llevaba a mí, y yo era la que cantaba ahí con él. Por eso empieza a nacer en mí esa semillita de la parte artística. Pero digamos que yo me encontré con un colegio muy académico. El colegio en el que yo estudié es muy académico. ¿Por qué? Porque te forma, forma a las niñas, porque es femenino, te forma para salir como un alto ejecutivo. O sea, para que salgas y termines gerenciando una empresa. Por lo tanto, te tienen que enseñar muy académicamente. No apoyaban mucho las artes, los deportes. O sea, tú tenías que ser bueno, era en matemáticas, en economía, en lengua, pero no en danza, en música. Afortunadamente yo fui una niña muy aplicada en todo. Siempre me fue muy bien en todo. Pero digamos que empecé a tener como esa dicotomía, ¿no? Como, bueno, un colegio muy académico, muy así. No me apoyaban mucho el arte. Por el otro lado, mi papá, mi mamá es artista plástica. Entonces, obviamente, pues mi casa un poco artística, pero el colegio no. Entonces empecé a desarrollarme en ese mundo. Me desarrollé en un mundo, obviamente, pues de muchas posibilidades, porque obviamente las niñas que estudian allá, pues son niñas de gente muy bien. Y digamos que eso trae cosas buenas y cosas no tan buenas para uno. Buenas porque yo nunca me visualicé menor que ellas. Yo nunca me vi como, ay, es que yo soy la que no tengo y ellas sí. No, yo siempre me vi como a la misma altura. No sé, siempre me vi de igual. Y eso me permitió siempre soñar muy grande en la vida. Siempre me permitió visualizarme grande. Así de pronto no tuviera muchas cosas. Sí, tenía una posición, teníamos carro, teníamos una casa, pero digamos no teníamos los lujos que tenían mis amigas que siempre se iban de vacaciones a Estados Unidos, a Europa. Yo no me podía ir de vacaciones casi nunca. De alguna, una que otra vez, y porque mis papás se endeudaban para que nos fuéramos de vacaciones, ¿sí? Yo no tenía esas posibilidades. Pero yo nunca me vi como inferior. Siempre dije, bueno, pero si ellas pueden hacer eso, pues yo también. Y eso obviamente repercute después en este negocio. Porque en este negocio tú necesitas tener una visión grande. Tú necesitas soñar alto. Yo a veces, la vez pasada estábamos en un taller en un pueblo donde nosotros tenemos un grupo y les estábamos hablando de Disney. Y obviamente pues nadie hizo cara como de ¡Sí, Disney! Entonces, pues les pregunté. ¿A ustedes no les llama la atención ir a Disney? Y me dijeron, no, ¿eso qué es? Y es porque mucha gente está tan acostumbrada a estar donde está que ni siquiera sabe que más allá hay un mundo increíble que uno se está perdiendo. Y yo afortunadamente me crié en un mundo de muchas posibilidades. Entonces, siempre he tenido esa visión grande. Pero no era tan chévere en el punto en que a veces mis amigas eran un poco crueles conmigo, precisamente por eso. Entonces, yo me acuerdo que en transición una vez, cosas boas, pero que a uno lo hacen sentir como ¡Uff! Mis papás me han comprado unas carpetas de esas normales, de esas que son cafecitas. Carpetas, carpetas. Y llegué con eso al colegio y la montada que me han pegado, que esas carpetas tan horribles, que qué era eso, que qué oso, o sea, terrible, que ellas tenían las carpetas de muñequitos, o sea, súper guau. Obviamente yo llegué ese día a mi casa, pues llorando, a decirle a mis papás que por favor me compraran unas carpetas de muñequitos y pues efectivamente me las compraron. ¿Por qué? Porque claro, vivíamos en un mundo y en una burbuja donde teníamos que aparentar de pronto algo que no éramos. Y eso también a veces era un poco duro. Y por eso empiezo a formar un carácter un poco fuerte, ¿sí? Que a veces yo hablo fuerte y me dicen ¡Uy, tú eres terrible! No, es porque tuve que desarrollar ese carácter para poder mantenerme donde estaba, porque no me la podía dejar montar. ¿Sí? Entonces... Chiquita pero picosa. En ese ambiente crezco, ya un poco más grande, pues uno empieza a cuestionarse qué va a hacer con su vida, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? Me encantaba la música, me encantaba el baile, toda la parte artística, pero en el colegio empiezan obviamente a presionarme un poco para que no lo haga. Entonces también me acuerdo que unas profesoras... Bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Y yo, no, pues no sé, algo de música, algo relacionado. Y me decían ¡Ay, Laura! Pero tú tan pila, tan juiciosa, o sea, tú podrías estudiar lo que quieras, una medicina, una economía, y serías muy exitosa. Y yo, no, pero pues es que a mí me gusta la música, es lo que a mí me apasiona. Pero uno poco a poco, o uno a veces, se deja influenciar por la gente de su entorno. Muchas veces, de hecho la mayor parte de veces uno se deja influenciar por la gente del entorno de uno. Por eso si ustedes ven, una persona que casi no tome, si empieza a salir con un grupo de amigos que toma mucho, tarde o temprano termina tomando mucho como ellos. Uno siempre se va a dejar influenciar por el entorno en el que uno se mueva. Por eso es importante venir a estas reuniones aunque uno no lo crea. Porque aquí hay gente que ya ha tenido un resultado, aquí hay gente que piensa un poquito diferente, aquí hay gente que tiene una visión más grande, y de pronto se nos puede pegar algo de eso. Entonces empiezo a tener como esa, bueno, ahora qué voy a hacer, Dios mío, qué voy a estudiar, todas mis amigas iban a estudiar economía, ingeniería, medicina, ¿y yo qué? Entonces decido dejarme llevar por ese ambiente en el que estaba, y dije, bueno, pues escojamos, además porque a uno le venden esta idea, es que qué tal que la música no te dé para vivir, ¿no? Eso es lo primero que le dicen cuando uno quiere algo artístico. Y yo creo que muchas personas han soñado con algo artístico. Yo no sé si de pronto ustedes cuando chiquitos soñaron con ser cantantes, bailarinas o bailarines, actrices, actores, pintores, pero poco a poco uno va dejando ese sueño por el entorno en el que uno se mueve, y porque uno cree que de eso no va a vivir. Entonces a uno le dicen, no, ¿qué tal que eso no te dé? Porque no haces una carrera paralela, un plan B, por si la música no te funciona, entonces pues tienes de qué vivir, de qué sobrevivir. Y suena lógico, ¿no? Pues es un plan B. Dije, ok, tengamos un plan B, y decido estudiar comunicación social, porque era lo que más se me parecía a las artes, era lo que más era afín, y entro a una de las universidades más prestigiosas de Bogotá, que es la Javeriana. Y llega entonces el Ale Toso Caleño a la casa, ¿sí? Y mi tío me dice, te voy a meter a la mejor escuela de actuación. Y yo me imaginé un castillo. Yo dije, claro, yo había visto por allá que el actor estudia, y que Inglaterra, y voy a Bogotá a una casita chiquita. Para mí, sí es la mejor escuela. Pero ya no existe. Se acabó por mal manejo financiero. Y entonces yo empiezo a estudiar actuación, y hay un programa de televisión que dice que tú eres actor, en tres meses, con dos meses y veinticinco días de bochinche, de peleas, de violaciones, y cinco días de clase. ¿No? Ese programa se llama Protagonistas de Novela. Y la gente piensa que un actor se hace en tres meses por esa razón. Y entonces yo empiezo a estudiar actuación, y a los tres meses de estar estudiando actuación, hago mi primera novela. O sea, la profecía se cumple. Y entonces imagínate el man, que se ganaba diez mil pesos por capítulo a los doce años, se empieza a ganar a los diecisiete años, más o menos dos millones y medio mensuales. Actuando al lado de Manolo Cardona, Patricia Vázquez, Julián Román, Margarita Ortega, esa novela se llamaba Amor a Mil. Eso fue en el dos mil. Y entonces yo dije, soy exitoso. Y mi tío me dice, tranquilo, o sea, él me quería ahorrar un proceso. Lo mismo que va a ser la persona que te va a guiar a ti, para que eres nuevo, o el platino, o el diamante que te va a guiar, o la esmeralda que te va a guiar, te va a decir, tranquilo, esto se hace así. Pero a los diecisiete años, con dos millones y medio, uno se la sabe toda así una más. ¿Sí? Y entonces yo no escuché. Y yo, sí, sí, sí. Y Manolo Cardona no me decía nunca, parce, vamos a comer ahí al corrientazo a cinco mil pesos el plato. Él me decía, vamos a tal lado, y eso valía setenta y ochenta mil pesos el plato. Y entonces yo decía, yo soy exitoso. Y pagaba los ochenta mil pesos. Y la novela dura un año. Se acaba la novela porque estaba presupuestada. En el gesto más paternal que yo le he conocido en mi vida, y me dice, te vas de la casa. Vaya y forma carácter. Y yo me ideé la estrategia del caracol. Una maleta, la ropa, y esa era mi casa. Y entonces me dice mi tío, pero fresco, yo te ahorré una plata, te ahorré seis millones de pesos, porque vos estabas por un poquito más. Yo era menor de edad cuando recién empecé, entonces él era el que le hacían todo el contrato y toda la vaina. Y dice, ¿te doy los seis millones de pesos de una vez? ¿O querés que te dé un millón mensual? ¿O querés que te dé un millón? Y entonces esa maleta, yo la cogía y le decía a mis compañeros de clase, ¿Parse yo me puedo caer en su casa hoy? Y al principio la gente te dice, ¿Parse? Somos parceros. Siga mi casa, amigo. Segundo día, ¿Parse yo me puedo caer en tu casa? ¿Obvio? Somos parceros. Tercer día, ¿Parse yo me puedo caer en tu casa hoy? Y uno cuando ya le veía la duda, uno, pero uno, silencio, o sea, había una vaina entre la dignidad y la humillación, ¿sí o no? Y uno, o sea, uno le provocaba decirle, parce, fresco, mi hijo, no, si no, no. Pero por dentro uno me va a quedar sin casa. Y el man, ¿Vos no te puedes quedar donde Carlos? No, ya le dije a Carlos y me dijo que no. Ah, entonces dale fresco en la casa. Ya el cuarto día yo no preguntaba. Cuando cuatro compañeros me decían a mí que no, yo dormía en el parque El Virrey. En una banquita que quedaba al lado del CAI porque yo era actor, entonces tenía que tener máxima seguridad. No fue siempre, pero duré unas, más o menos, no duré, pero sí cuatro días diferentes dormía en ese parque. Esa era mi casa, ¿sí? Mi casa. Y me empecé a cuestionar y empecé a comprender por qué mucha gente decide el sueño. Porque la vida te da duro, te golpea. Y si no tienes el carácter suficiente, te ablandas y decides no. Y entonces yo dije, pues pucha, si esto es ser actor, como que no es tan bacano. Y dije, es increíble que uno, la pasión, la cuestión es por un problema de dinero. Porque no era nada más. Que trabajó en McDonald's. Me tocó trabajar en McDonald's después de eso. Golpe al ego nuevamente. Porque no te imaginas lo que es tú estar atendiendo a alguien en McDonald's y que llegue un compañero tuyo, actor. Y te diga, parce, me regalo una cuarto... ¿Roger? Sí, una cuarto de libra, ¿qué mijo? Una cuarto de libra sin verdura. ¿Roger? Sí, sí, está bien, marica, Roger, ¿usted qué hace aquí, parce? Y yo le decía, parce, fresco, mi hijo, guerrero, llave. O sea, ¿usted sabe cómo es conmigo? Esto es temporal. Pero uno sentía el dolor. Y yo le decía al gerente, después de eso, yo le decía, parce, usted me regalá cinco minutos, y hermano, hágale, hágale. Y yo me iba al crew room a llorar. Y decir, Dios mío, esto no es para mí, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando yo entré a McDonald's, yo le dije a una niña, yo voy a durar aquí tres meses. Y una niña dijo, tan lindo. Yo ya llevo un año. Y yo decía lo mismo que usted. O sea, una matadora de sueños y una moral bacana. Y efectivamente, a los tres meses después de eso, yo conseguí trabajo en lo que fue para mí la reconciliación con la televisión. Ese programa se llamaba La Jaula. Solo lo vio Leonardo y yo. Y unos cuantos por ahí. No, y Laura también. O sea, desde ahí yo ya estaba haciendo lo mío, ¿sí pilla? Y era un personaje bellísimo. Me pagaban más de lo que me habían pagado el año pasado. Y yo llevaba un año en ese proceso de aguantar y de comer con y sin cebolla. ¿Sí? Y entonces, pues yo dije, bacanísimo. Ahora sí la vida me recompensa del golpe que me ha dado. Imagínate, yo tenía 19 años. Que tú le digas a un niño o a un muchacho de 19 años que te vas a ganar más o menos unos 5 millones de pesos mensuales durante dos años porque el programa iba a durar dos años. ¡Ah! Entonces uno hace cuentas y uno dice, son como ciento y pico millones de pesos. Con eso me compro una casa a cuotas y un carro. Y entonces mis compañeros casi todos se compraron casas y carros. Yo no. El programa duró cinco meses y lo cortaron. Y como no pudieron pagar perdieron casas y carros. Y yo tenía mi plática ahorrada. Porque yo sabía que yo ya iba a empezar a presentar. Ese era mi diario. Tenía trabajo, ahorraba, no tenía trabajo, vivía del ahorro, tenía trabajo, ahorraba, no vivía, tenía trabajo del ahorro. ¿Sí? Y ahí hago una relación con el dueño de la franquicia de McDonald's y desmiento el primer mito que hay referente a la gente que tiene dinero. Mi papá me había dicho, contrario a lo que le pasaba a Laura, que cuando ella lloraba por las carpetas les compraron unas nuevas y de muñequitos, a mí mi papá me decía, mi hijo, ¿usted cree que es que yo cago plata o qué, parce? ¿Usted cree que es que yo tengo un árbol de plata allá afuera, mi hijo? No, señor. Se aguanta. Me dijo que la gente que tenía dinero no se le podía hablar porque ellos nunca le iban a decir a usted absolutamente nada porque esa gente era egoísta, mezquina, tacaña. Y yo cuando fui a hablar con él yo llegué y le dije al dueño de la franquicia de McDonald's, le dije, Jaime, ¿yo puedo hablar con usted? Y el mamá me dice, claro, Roger. Y yo, ay, ¿cómo así? Este man se deja hablar. Y le empecé a preguntar y yo lo primero que le dije es, Jaime, ¿yo puedo ser rico? Y me dijo, claro, pero se le hizo raro la pregunta. Y yo le conté un poco lo que les acabo de contar y él dijo, ah, ya entiendo. Sí, es más, yo construí mi riqueza y yo, ok, ¿qué tengo que hacer? Y cada vez que yo podía le robaba 15 minutos y que él me enseñara cosas de riqueza. Y me dijo, ¿sabe qué raro, Roger? Es la primera persona que me pregunta, aló, aló, es la primera persona que me pregunta ¿cómo se hace esto? Nadie se me ha acercado a preguntarme cómo yo construí mi riqueza. Entonces me di cuenta que es que uno se llena de miedos y no es capaz de preguntar porque te aseguro que esa gente está dispuesta a compartirlo contigo también. No es tan egoísta, no toda, seguramente la hay, como hay también gente pobre tacaña, sin duda alguna, como hay también gente pobre mala, como hay también gente pobre mezquina. Y entonces yo llegué y me dijo dos cosas que retumbaron en mi mente. Me dijo, retrasa la gratificación, mijo. Y yo, ¿eso qué es? ¿Qué es retrasar? ¿Y qué es gratificación? Y me dijo, si yo le pago el sueldo a uno de estos muchachos, éramos muchachos todos, ¿qué hacen? ¿Se compran tenis? ¿Se compran ropa? ¿Se van a rumbear? Algunos utilizan la plata como para estudiar y o sea, para las fotocopias porque es que nos pagaban mil setecientos cincuenta pesos la hora. Entonces con eso no se ahorraba mucho. Yo vivía de McDonald's porque yo no tenía casa. Usted no sabe lo que me tocó hacer para poder vivir a punta de mil setecientos cincuenta pesos la hora. ¿Sí? Nosotros no. Y cuando decía nosotros yo sentía que él parecía un ser extraño, diferente. Nosotros, ese dinero o esos premios o esas recompensas no nos las damos, lo utilizamos para ahorrar, construir, invertir en algo, lo trabajamos y en un momento después de un tiempo ese negocio que montamos o esa inversión que hicimos nos va a dar no un par de zapatos, nos va a dar diez, quince y veinte. Por eso mucha gente dice que nosotros somos tacañas porque nos ven con los mismos zapatos durante dos o tres años. pero es porque estamos en el camino a la riqueza porque sabemos que estamos construyendo eso. Y yo, ¡ah! Y me dijo, usted tiene dos opciones ya finalizando el proceso, yo duré siete meses, no aguanté más, ahí sí renuncié porque ya no aguantaba más de hacer hamburguesas y me dice, o creas un sistema o te compras un sistema. Yo me compré un sistema, me costó un millón de dólares. McDonald's me costó un millón de dólares y una inversión de veinticinco mil dólares en la universidad en Estados Unidos, la universidad de la hamburguesa. Y después de ese proceso, miren cómo es de la gente que entiende cómo funcionan las cosas, piensa, él vendió todo, todo lo que tenía y se apostó a la franquicia de McDonald's. Se quedó sin casa, se quedó sin carro, todo. Y es mayor aún, el proceso de estudio que costaba veinticinco mil dólares no le garantizaba que él fuera a ser o no franquiciador de McDonald's porque al final del año él tenía que hacer una evaluación y si no pasaba no le daban la franquicia de McDonald's. O sea que él pudo haber perdido eso. Pero comprendí que la gente no le da miedo invertir en un sistema que lo va a convertir en alguien mejor. Por eso yo no negocio nada de estas boletas. Por eso nosotros no negociamos nada de los libros ni nada de las reuniones porque yo sé el valor que es. Ya uno entiende cómo es eso. Y entonces ¿qué pasa? Yo salgo de ahí intentando buscar pues yo no me podía comprar un sistema porque yo no tenía un millón de dólares. A punta de mil setecientos cincuenta pesos era imposible. Entonces intenté inventarme un sistema y empecé obviamente para poder comer empecé a dar clases de actuación. No a dar clases como a compartir lo que yo sé porque yo digo que yo no soy profesor. Hay gente que se yo solo comparto lo que sé. Y cuando yo entro a una casa de un taller artístico de teatro, canto y danza montada por un ingeniero de sistemas cuya pasión era la música veo a Laura y digo oh my god flor de lis y ahí conocí a Laura y me enamoré pero era el profesor la hija del pluma blanca. Entonces pasé un año ahí mientras le hacía el sí toda la vana renuncié y me la cuadré. eso fue cuando yo estaba en el colegio o sea imagínense llevamos ya bastante tiempo así que no sé si hay aquí personas que lleven bastante tiempo de novios pero sí se puede uno muchas veces le dicen ay no pero es que tanto de novios eso después terminan separados. no acá tienen un vivo ejemplo de que sí se puede mucho tiempo de novios y uno puede empezar a construir algo juntos y con una visión mucho más grande. bueno como les decía es la primera vez que se me declara como les decía terminé escogiendo comunicación social porque compré esa idea del plan B entré a estudiar comunicación social y entré en crisis entré en crisis porque me di cuenta que ese plan que me vendieron estaba mal porque me di cuenta que ese plan B que me habían dicho se estaba convirtiendo en el plan A mi pensado fue listo yo estudio comunicación social pero paralelo pues voy haciéndolo de canto voy a clases de música de baile pero realmente estaba tan envuelta en la universidad tenía clases hasta tan tarde lecturas que me tenía que leer de 100 páginas para el otro día que realmente no me quedaba tiempo para lo que a mí me gustaba y entonces entré en crisis porque me di cuenta que el plan B se me había convertido en mi pasión así como a mucha gente le pasa así como a mi papá le había pasado que había dejado la música como hobby y la ingeniería de sistemas como profesión si yo seguía en ese camino me iba a pasar lo mismo porque mucha gente conozco mucha gente que le encantaban las artes pero porque decidieron enfocarse en una carrera profesional diferente porque de que viven poco a poco dejaron ese sueño de lado y ahora solamente se conforman con a veces reunirse con amigos ahí a cantar en la chimenea o a veces si de pronto mi abuelita se va a volver a casar con mi abuelito entonces le canto la misa y ya ahí se queda el sueño y entré en un conflicto en el que yo creo que muchos hemos pasado y es me dedico a lo que me gusta o a lo que me da plata porque esa es la idea que te venden yo creo que muchos hemos tenido en algún punto que escoger eso me dedico a lo que me gusta o a lo que me da plata y tomé la decisión de retirarme de la carrera duré un mes y medio en la carrera ni siquiera terminé el semestre obviamente pues llegué a mi casa les dije a mis papás me quiero retirar de esto yo no volví pues me escribió me dijo Laura porque no has vuelto a clase y le dije no me retiré de la carrera estoy en crisis entonces me dijo veámonos y almorcemos entonces bueno me fui almorcé con ella le conté pues toda mi crisis y ella me dijo te tengo la carrera perfecta para ti y yo ¿cuál? teatro musical y yo ¿qué es eso? pues porque uno muchas veces no conoce muchas cosas que hay afuera yo de hecho ni siquiera sabía que esa carrera aquí en Colombia existía me dijo mira vete a tal sitio allá hay una carrera de teatro musical ¿qué es teatro musical? teatro canto y danza y te forman en las tres áreas y se acuerdan que yo quería eso no quería solo una me fui para allá y era realmente con lo que yo toda mi vida había soñado con lo que mi papá me había criado desde chiquita en la academia eso era y fui la persona más feliz del mundo allá estudiando eso ¿por qué? porque tomé la decisión de arriesgarme si yo me hubiera quedado en la carrera diciendo bueno pues no me gusta estoy infeliz aquí ¿qué mamera esto? me vuelvo mediocre me quejo por todo pero no hago nada si no hubiera tomado esa decisión yo no hubiera podido estudiar esa carrera porque nunca esta profesora me hubiera dicho eso existe pero como tomé esa decisión la vida me trajo a esta persona que me dijo mira esto y me llevó por el camino que yo quería y la invitación un poco a esto es que sí yo sé que tal vez tú no seas artista tal vez no seas bailarino cantante o actor pero yo creo que todos hemos tenido una pasión y yo creo que nosotros todos venimos a este mundo para algo mucho más allá que trabajar ¿quién de aquí de verdad si mañana le dijeran no le vamos a pagar pero quiero que siga trabajando ¿quién lo haría? durante 40 años no le vamos a pagar pero siga trabajando 40 años ¿quién lo haría? nadie Roger y yo yo también lo haría si no lo estamos haciendo es porque tal vez no estamos haciendo lo que nos apasiona y es hora de preguntarse ¿qué me gusta? ¿qué me gustaría hacer? ¿qué me apasiona en la vida? y tal vez hacer un cambio y ese cambio puede ser tomar una decisión de calificarte a alguno de estos niveles porque créeme que este negocio te puede dar la posibilidad de eso que tú estás pensando allá que harías gratis durante toda tu vida este negocio te lo puede dar pero hay que poner el trabajo porque no se trata de dejar la profesión uno muchas veces entra aquí a este negocio y cree que es que entonces a uno le están diciendo no sea ingeniero no sea médico eso es malo no lo que nosotros queremos aquí es que lo que ustedes hagan lo hagan con pasión lo hagan con amor que si ustedes son médicos sean médicos no por plata sino porque realmente quieran ayudar a la gente que rico que tuviéramos personas así el mundo sería mejor si tuviéramos personas así abogados que no trabajen por plata sino por ayudar a la gente médicos que trabajen no por plata sino por realmente sanar a esa persona que está enferma y este negocio te lo puede dar cualquier profesión que tu tengas pero hay que tener una pasión hay que tener ese sueño porque si no pues la vida se va a pasar quien quiere vivir 40 años ahí sobreviviendo yo creo que nadie pero muy poca gente está dispuesta a hacer lo que haya que hacer para lograrlo ahora no todo es color de rosa en mi historia y es que todo yo ya pues estaba con Roger ya empiezo ya a a estar en los últimos semestres digamos de mi carrera igual mi carrera no tiene un título profesional y yo digo bueno y ahora de que vamos a vivir no pues porque si muy bonito yo estoy siguiendo mi pasión Roger hace lo que a él le gusta pero la carrera de él pues es muy inestable la mía también y empiezo un poco a cuestionarme también lo que dice Roger uno empieza a cuestionar si realmente escogió lo que debía o no porque obviamente uno necesita plata para vivir pero yo siento que plata la plata te puede llegar pero nunca vas a ser feliz y realmente lo haces con ese gusto tarde o temprano te va a llegar la plata pero te va a llegar apasionada y feliz y eso es la vida para mí eso es vivir y entonces salgo yo a intentar crear un berraco sistema y yo que sabía hacer pues televisión pensaba yo sabía actuar pero no sabía hacer televisión o sea probablemente uno sepa trabajar pero no sabe cómo funciona el sistema económico y entonces dijimos bueno y uno cómo gana en televisión y nos dicen sencillo en teoría tú compras un espacio en un canal eso te vale un dinero tú produces un programa pagas un equipo técnico pagas un equipo artístico eso te vale otro dinero pones tu programa ya producido en ese espacio y cualquier empresa que te quiera pautar en ese espacio que tú tienes te tiene que pagar dinero así funciona y así gana la televisión y yo eso no lo sabía y yo ah bacano entonces fuimos a averiguar cuánto costaban los espacios y entonces pues nos dijeron mire usted aquí en los canales privados no puede comprar ningún espacio mi hijo todo es mío ok y cuánto vale un espacio pues en el horario prime time que es de 7 a 10 es prime time de 7 de la noche a 10 de la noche es decir ¿por qué se llama prime time? ¿y qué es el rating? sencillo es donde hay más gente viendo televisión o sea que si una pauta publicitaria quiere aparecer ahí pues lo va a ver tantos millones de personas y si hay más millones de personas viendo la pauta pues eso vale más dinero ¿cuánto vale? entre 80 y 160 millones de pesos los 15 segundos de pauta publicitaria mi amor y uno hijo de pucha y a mí me pagaban como 5 millones y esto es cada 15 segundos esos manes producen 160 millones de pesos le voy a decir cuál comercial vale 160 millones de pesos usted está viendo la novela y de pronto dicen comerciales y usted se va porque en los comerciales uno siempre hace algo ¿no? mientras escucha ya yo no sé qué tan y de pronto dice regresamos con la hiliada y uno ¡tín! se sentó y en ese momento un comercial 160 millones de pesos y hace ¡chin! ¡chin! tranquilo los 160 millones de pesos los pagamos todos nosotros porque somos los que compramos ese jabón ¿sí? somos los que compramos esas cosas esa gaseosa y eso no lo sale de nadie más y entonces dijimos bacano bueno vamos a producirlo pero como no vendían los espacios en el canal privado tocó en un canal público canal 1 pero no podía un prime time sino un domingo a las 9 de la mañana era un magazine infantil media horita compramos nos costaba 5 millones de pesos cada semana hacer ese programa y entre ahorros y deudas perdimos 40 millones de pesos porque nunca nadie pautó ahí y te vamos a dejar con una última historia que es real que a nosotros nos cambió porque uno dice mira que dos historias tan diferentes ¿por qué en algún momento se unen? porque cada uno estaba detrás de su pasión ¿por qué hoy tú estás aquí? decisiones que uno toma en la vida que lo traen a donde tú estás si si yo miren es una jugada si yo no le hubiera hecho una pregunta al dueño de la franquicia de McDonald's probablemente yo no hubiera visto este negocio si yo no hubiera ido a dar clase una vez a probar si podía dar clase en eso yo no estaría con Laura y no hubiera conocido el negocio porque ella sí era prospecto a mí nadie pensó en mí le presentaron el negocio a Laura y Laura me llama a mí y dice que yo era bueno para los negocios después de haber perdido 60 millones de pesos y yo dije está enamorada está enamorada si yo no hubiera tomado la decisión de retirarme de la carrera de comunicación no hubiera conocido este proyecto porque este proyecto me lo presenta una amiga bailarina mía que estudiaba conmigo en la escuela de teatro musical miren pequeñas decisiones o bueno grandes decisiones que uno a veces toma riesgo pero que le pueden cambiar la vida a uno y entonces estando en ese camino vimos una frase que decía no importa de donde tú vengas lo importante es para donde vas no es tu culpa si naces pobre pero si es tu culpa si mueres pobre eso no es frase mía eso lo escuché yo y yo dije ¿cómo así? yo ya sé lo que es la pobreza la madre al menos quiero saber cómo es la riqueza para poder decidir si me quedo pobre o rico una de esas dos ¿sí o no? y entonces esta historia es de la vida real existió un director catalogado como el peor director de Hollywood de todos los tiempos su nombre Ed Wood Ed Wood y Ed Wood tenía una particularidad siempre hacía sus películas el man se levantaba el dinero de donde fuera hizo muchas películas de esas de terror ficticio y yo no sé qué los efectos del chapulín colorado de los platillos voladores es una es un homenaje que le hace Roberto Gómez Bolaños a Ed Wood porque Roberto Gómez Bolaños también fue pobre y también hizo siempre sus películas y sus cosas ¿sí? y entonces este señor una vez está muy agotado no consigue plata para hacer películas o sea para hacer su sueño realidad y entonces se va deprimido a un bar y se encuentra con Orson Welles Orson Welles es catalogado como uno de los mejores 100 directores de todos los tiempos en Hollywood de todos los tiempos y Ed Wood le dice a Orson Welles parce no aguanto más estoy mamado no puedo hacer mis sueños nadie me apoya ya no puedo más me voy a vender me voy a vender a la Paramount Picture a la Warner Brothers a la NGM a cualquiera que compre mi trabajo voy a dejar de producir para mí voy a dejar de hacer mis cosas y Orson Welles le dice vale la pena pelear por nuestros sueños porque pasarse la vida haciendo realidad los de los demás y yo con Laura ese es el mensaje que les queremos dejar hoy ¿qué haces tú haciéndole los sueños en realidad a otra gente? ¿por qué no vienes aquí y haces tu sueño en realidad? no va a ser sencillo no va a ser fácil pero va a valer la pena así que es un inmenso placer para mí estar aquí sentirnos apoyados en nuestros sueños y sobre todo poder apoyarlos de ustedes muchísimas y muchísimas gracias muchas 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 gracias